Tendemos a trabajar para mejorar esta situación, convocar a su vez a la banca privada. La banca privada tiene gran cantidad de clientes ahora, dada la libertad que uno tiene de optar, ¿no es cierto?, por su caja de apertura de caja de ahorro. Sabemos la banca privada también tiene, o sea, muy pocos sucursales y con cajeros. Y bueno, la bancarización vino para quedarse, es más numerosa la gente y como consumidores y usuarios de un servicio necesitamos disponer de nuestro dinero y necesitamos que nos traten dignamente, por tanto tenemos que seguir trabajando para ello. Se están exigiendo más cajeros en distintos puntos de la ciudad. Sí, 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 eso es así. Lo que implica también una cuestión de exigir. No solamente el cajero, sino cuestiones que también hagan a la seguridad, ¿no?, de que el consumidor pueda acercarse al cajero y que ese cajero brinde seguridad en la zona donde está, que también es complejo. Estamos trabajando para eso. ¿Las entidades que han dicho con respecto a recargar el caso de fines de semana largo, los cajeros los fines de semana? Bueno, se recargó el día sábado, eso es lo que hemos constatado. Se recargaron, hay una diferencia, o sea, si cargamos con billetes de 50 pesos, duplicamos, se duplica el importe. Se trató de cargar con billetes de 50. Eso es lo que nos dice nuestro agente financiero. Eso es lo que nos dice nuestro agente financiero. Gracias. Gracias.